Continuamos en el Estado Imperio. Y un vehículo Tesla se estrelló contra un árbol y luego contra un edificio de Nueva York explotando en llamas. Mírelo ahí. De inmediato llegaron los bomberos para extinguir el fuego que destruyó el carro y parte del primer piso del inmueble. La policía dijo que la conductora de 70 años perdió el control por razones que se investigan y entonces chocó. Tanto ella como su pasajera de 36 años fallecieron y según las autoridades, también dos personas en el edificio resultaron heridas, pero se espera que se recupere.